Música Horas extras Domingo 29 de agosto del 2021 Luna llena El martirio de San Juan Bautista Un día como hoy En 1844 El gobierno dispone por primera vez La emisión de papel moneda Por un monto de 150 mil pesos Con el alegato de retirar de circulación El dinero haitiano 1899 Horacio Vázquez es proclamado Presidente del gobierno provisional Luego del general Pedro Pepín Rendirse y ser capturado En la ciudad de Santiago 1916 Ocurre frente a la ciudad de Santo Domingo El naufragio del acoraceado Memphis De la Armada Norteamericana Donde murieron 30 de sus tripulantes Eso ocurrió Frente al obelisco De Santo Domingo En 1947 El presidente Trujillo envió un mensaje a su colega Grau San Martín En el que le formula un cortés llamamiento a la ponderación de la gravedad del caso Refiriéndose a los entrenamientos que realizaron decenas de hombres Para invadir República Dominicana en una expedición Llamada Cayo Confites Porque desde ahí se entrenaban los dominicanos residentes en Cuba En 1962 El Centro de Coordinación Patriótica con la Participación de Unión Cívica PRD y Partido Reformista Social y Cristiano Proponen reformar la Constitución de la República En 1967 El gobierno suspende temporalmente el tráfico terrestre a través de la frontera con Haití En 2005 El director ejecutivo del Central Cultural Dominico-Haitiano Antoine de Paul-Emile Afirma que en el país hay personas y grupos nacionalistas Que incitan a un enfrentamiento entre Haití y República Dominicana Se trata, según él explica, de hacedores de opiniones con una línea permanente De llamado a la violenta Un día como hoy, en 1533 Pizarro ordena ejecutar a Atahualpa 1825 Portugal reconoce la independencia de Brasil 1949 La Unión Soviética detonó su primera bomba atómica 1975 Destituyen al presidente de Perú, Juan Velasco Alvarado 1993 Israel y los palestinos acuerdan la autonomía de Gaza y de Jericó 1994 Fidel Castro anuncia la adhesión de Cuba al Tratado de Tratel-Colco Que prohíbe la proliferación de armas nucleares en Latinoamérica 2005 Furia del huracán Katrina cobra vida a menos de 55 personas en el estado de New Orleans en Estados Unidos Y según las autoridades, las lluvias inundaron vecindarios enteros, comercios y calles Un día como hoy 29 de agosto Nacieron El ingeniero Frank Rodríguez Exdirector Del INDRI El diplomático y articulista Freddy Eduardo Matos Nova El profesor y periodista Federico Bermúdez y Ortega El arquitecto Alejandro Montaz Exdirector de la CAS y exdiputado de la República El ingeniero Juan Dejada Trini El doctor José Antonio Martínez Rojas Abogado Y gran productor De café en la República Dominicana La bióloga Yvonne García Ricardo Yvonne María Ricardo Bióloga El periodista Y experto en temas económicos y militares Director del semanario Primicias Don Alex Jiménez Estas son las efemérides de hoy Recordamos que horas extras le llega a nombre de Cemento Panam El cemento dominicano De que General de Seguros Está ahora en tu celular Descarga la nueva aplicación Donde podrás cotizar y comprar pólizas Hacer sus pagos en línea Seguir tus reclamos Y muchas cosas más Descárgala ahora a través de App Store y Google Play General de Seguros Tranquilamente seguro Que ahora está En la sucursal de la zona oriental Y seguimos creciendo para llevar protección A cada rincón del país San Vicente de Paul Plaza San Vicente General de Seguros Tranquilamente seguros Natrafem Natrafem Plus Para el dolor y la fiebre Y su electrodoméstico Y sus muebles En L&R Comercial Vamos a una pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!